Hola a todos, en el anterior vídeo nos quedamos justo a terminar de configurar el switch, pero no le doy tiempo a salvar la configuración en VRAM, así que lo hago ahora. Ya está salvada y nos vamos a configurar el router. Bueno, el router, una cosa que para que veáis que lo vamos a utilizar luego, hay un comando por aquí que se llama show privilege. Nos dice que estamos con privilegio 1. En el modo este de usuario, por defecto, nada más entrar estamos con privilegios 1. Y sin embargo, al entrar en el modo enable, si volvemos a ejecutar el mismo comando, nos dice que tenemos privilegios 15. Veremos que en Cisco hay 16 niveles de privilegio de configuración de usuarios, desde el 0 hasta el 16. El 15 está claro que si estamos en modo privilegiado, en modo que podemos ejecutar muchas cosas, este va a ser el modo más alto de privilegios. Y el 0 el más bajo. Bueno, show clock, está mal la hora, así que clock, set, la hora, 12.31.00, o 21.00 igual, el 25 de marzo. Lo vamos a ajustar, a mostrar el reloj, ya ha quedado bien configurado, así que vamos a empezar a configurar lo que solemos configurar. En el switch ya también hicimos esto, de configurar el time zone o zona horaria en la que estamos con respecto a medida en el verano. En el switch, en nuestro caso, clock time zone. Para hablar hay que entrar primero en el modo de configuración de terminar. Clock time zone. Estamos en... Hay que poner el nombre, que es central european time. Una hora de desplazamiento y cero minutos con respecto a medida en el switch. El hostname es R0. Enable secret 4321. La contraseña cifra de cesar modo privilegiado. Y ahora vamos a configurar el mensaje del día. El mensaje del día, que en este caso también está relacionado con el coronavirus. Y bueno, nos saldrá al principio de cada cesar. Vamos a configurar el que lo hemos hecho bien. Do. Subtranina. El recordaje del do nos permite ejecutar comandos en modo privilegiado desde el config. Vale. R0 correcto. Enable secret en MD5 correcto. Clock time zone correcto. Bueno, pues ahora vamos a configurar cosas que no hemos configurado hasta ahora para acceder a los routers o switches. Hasta ahora utilizamos el modo en el line console y en el line VTI. Solo una contraseña. Y que aparecía por defecto sin cifrar. Y bueno, si poníamos el service software en crypto no la cifrábamos. Ahora lo que queremos es que nos pide un usuario y contraseña. Y dependiendo de que usuario metamos. Si es un usuario con muchos privilegios nos aparecerá directamente en modo privilegiado. Si es un usuario con pocos privilegios nos aparecerá en modo usuario. Entonces. Para eso hay que crear unos usuarios en local. Que se guardan en el propio fichero de configuración. Vale. Con username. El nombre del usuario que queremos darle. Por ejemplo admin. Vale. Y luego tenéis varias opciones. Podemos poner secret privilegio password. Para conseguir una contraseña sin cifrar. Secret es una contraseña cifrada. Y el privilegio es que permisos va a tener el usuario. Pues en este caso habéis visto que el 15 era el mayor. Pues privilege 15. Vale. Privilegio 15. Y secret. Pues vamos a poner por ejemplo admin.pwd. De password. Admin.pwd. Y vamos a crear otro usuario. Con mucho menos privilegios. Que es el 1. Vale. Que se llame user. En vez de admin. Vale. Usuario normal. Y su contraseña va a ser user password. Y el nombre de usuario. User. Vale. Bien. Ahora entramos a configurar las líneas VTIS. Vale. Y consola. Primero en la consola. Que solo hay una. Para que ahora no nos pida. Ya no nos pida el password aquí. ¿Vale? Porque hemos configurado usuarios. Si ahora queremos que al enter no nos pida usuario y contraseña. Pues en vez de poner login. Hay que poner login local. ¿Vale? Lo que aparece ahí. Local. Y vamos a configurar también el exec timeout. Que es lo que nos permite decir cuánto tiempo queremos que permanezca inactivo una sesión como máximo. O sea, antes de que se cierre automáticamente. Pues en 15 minutos que no hayamos hecho nada en la conexión por la consola. La desactivamos. ¿Vale? 15 minutos y 0 segundos. Y en la línea VTIS que podemos irnos directamente sin poner exit. ¿Vale? Vamos a configurar todas de golpe. De las líneas 0 a la 15 de la VTIS. Vamos a configurar un tiempo, en este caso, mucho menor de tiempo sin inactividad. Y para que nos pida un usuario y contraseña. Login local. Bien. Exit. Ahora vamos a configurar las interfaces. IP. Interface, perdón. Interface. Gigabit. La tenemos aquí. La 0, 0 es la gigabit. Y la 1, 0 es la FAS. 0, 0. ¿Cuántas leñas tiene que tener esta? Pues tiene que tener la de aquí. Acaba en 1 en vez de en 0. Porque acaba en 0 es la EP de la propia red. ¿Vale? 192.168. 0.254.1. Y la máscara barra 24. Que es la 255.255.0. Y no shoot down para activar administrativamente. Porque por defecto está desactivada la interfaz. Nos vamos a otra interfaz. A la interfaz FAS Ethernet. 1 barra 0. Le ponemos la dirección. Va a cambiar. Va a ser un 252 que es la barra 30. Y en vez de ser esta dirección es la 10.0.0. Pero en vez de la .4 que es la de la red. Va a .5. Y no shoot down. No shoot down. Y con esto tenemos configurada ya la red. Nos abrimos con ENTH o con CTRL-Z. Si dais CTRL-Z es lo mismo que da el ENTH. Y no vamos directamente a modo privilegiado. Vamos a comprobar que está todo bien. So running. Nombre del router. Contraseña de acceso a modo privilegiado. Timezone. Bien. Los dos usuarios. Veis que a poner sí que trabajan sus contraseñas cifradas. Y la diferencia entre este y este es que este tiene privilegio 15. Que es el máximo privilegio que tiene. Pero este de aquí solo tiene... No aparece el privilegio que... No le hemos puesto privilegio 5. Privilegio 1 este. Bueno. El caso es que este usuario no debería tener privilegio. O sea, si no aparece el privilegio es que no tiene... No tiene privilegio número 1. Bien configurada la interfaz. Activada. Bien configurada la fase Ethernet. Vale. Ah, bueno. Hay una cosa que quería hacer. ¿Veis que pone que hay duplex auto y speed auto? Pues vamos a cambiarlo. Eso se puede configurar a tu gusto. Vamos otra vez a configure terminal. Interfaz F0. 1 barra 0. Y vamos a configurar el speed, que es la velocidad. Speed. ¿Veis que nos deja poner o 10 Mbps o 100 Mbps o el otro? Pues lo vamos a poner a 100. Y el half duplex que tiene... Perdón. El duplex automático. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a half duplex. ¿Veis que aquí nos deja configurar duplex interrelación. Nos deja configurar autofull o half. ¿Vale? Pues half duplex, por ejemplo. ¿Vale? Ha funcionado. Así que nos vamos otra vez al principio. Vamos a poner el modo privilegiado. Vamos a ver la configuración. En modo ejecución. Eso ya lo habíamos visto que estaba bien. Esto también. Aquí veis que lo hemos cambiado. Ya no aparece auto. Aparece doplex half speed a 100. Mensaje del día. ¿Vale? Y las líneas también están bien configuradas. ¿Vale? Bueno. ¿Qué pasaría ahora? Si estos routers... Este router tiene directamente conectada a esta. Tiene conectada directamente a esta. Y luego hay una red que no la conoce porque no está directamente conectada. ¿Habría que activar el protocolo de enrutamiento? Pues la respuesta a esa pregunta es que no. ¿Por qué? Porque no hay otros routers que me puedan pasar información de sus routers directamente conectadas. Este no va a poder aprender de ningún router. Los routers de enrutamiento son enrutamientos dinámicos en los que los routers se comunican entre sí. Se pasan información de sus routers. Si durante el paso del tiempo se le conecta una nueva ruta o se le desconecta una nueva ruta a un router. Este va a informar a los demás routers de que esta ruta ha sido desconectada y esta ha sido conectada. Y aprenderán cosas nuevas los routers. Pero como aquí no tenemos ningún router que nos pueda informar al router 0. Pues para acceder a esta red la única manera de hacerlo es configurar una cosa que se llama el routamiento estático. Es decirle, oyes, si por ejemplo tú me mandas desde aquí o desde aquí o desde cualquier otra red que tengo conectada. Un mensaje que vaya dirigido a la red 172.16.1.0 con máscara barra 24. Como no la tengo conectada, pues dime por dónde la envío. Pues la voy a enviar siempre por esta interfaz. Si a este le llega cualquier mensaje de estas dos dirigidas a esta red, le voy a configurar aquí estáticamente que siempre reenvíe los mensajes dirigidos a esta red a través de esta interfaz de la FA 1.0. Así que nos vamos a configurar el terminal. Y tenemos aquí el IPROUTE. ¿Lo veis? IPROUTE establece rutas estáticas de enrutamiento. IPROUTE. Ahora hay que poner la dirección IP de la red a la que quiero acceder. Si me llega un mensaje con destino la red 172.16.1.0 que tiene máscara barra 24. 255.255.255.255.0. Entonces quiero que me la envíes por cuál de mis puertos. Por el FAS Ethernet 1.0. ¿Vale? Entonces lo pongo aquí. FAS Ethernet 1.0. ¿Vale? ¿Alguna opción más que se le tiene que poner? Bueno, pues se le puede poner opcionalmente, porque también puedes dar directamente ENTER, un numerito que significa la métrica. ¿Vale? Una métrica 1 es la métrica más segura y la métrica 255 es la peor métrica. ¿Vale? Es como decir, oye, este camino es muy bueno o es muy malo. ¿Vale? Pues una métrica 1 es decir que es la mejor opción para enviar a esa red. Pues le ponemos el 1. Perfecto. Así que ENTH. Me voy a show running. Y aquí, bueno, la tengo aquí configurada. ¿Vale? Todo perfecto. Así que copy, run, to start, para que no se nos pierda la configuración. Bueno, estoy en el SP0, el smartphone, y veo que al IP config tengo dos tarjetas de red. La wireless 0 que pone el puerto por defecto, que es la conexión al access point. Y luego tengo el 3G, 4G, el conexión, que es la que se conecta a la antena. Bueno, si me pongo en modo simulación y hago un pin desde el smartphone al L1, ¿qué ocurre? Fijaros. ¿Por dónde es que se va a enviar? ¿Por aquí o por aquí? ¿Vale? Pues como hemos dicho que el puerto por defecto era este, pues primero voy a intentar siempre enviar por ahí. Así que le vamos dando que vaya paso a paso. ¿Vale? Y le llega el access point. ¿Qué creéis que va a hacer el access point? Es de capa 1. ¿Enviará por un solo puerto o enviará por todos los puertos? Pues por todos los puertos porque es de capa 1. Parece que lo envía solo puestos, pero realmente lo está enviando. Si le doy a captura de foco, lo está enviando por todos. ¿Lo veis? Le llega a todos y el único que sabe que es para él es este. Este responde. ¿Vale? Y el access point enviará el mensaje por todos los lados. Incluidos los inalámbricos. Y el SP0 vemos que le llega a los demás y dicen que no es para él. Aquí se ve que ha llegado la respuesta del pin, pero ¿y qué pasa si configuramos la inalámbrica para que se desactive? Gracias a ti, Coordinator.